Este verano, Matt Smith se pondrá más canalla que nunca. Es el príncipe Daemon Targaryen en La Cacería de Harrenhal. Si es por algo que son alabados los libros de Martin, es por las descripciones tan detalladas que logra. Juego de Tronos es sin duda una obra que tiene un lenguaje visual bastante complejo. La Casa de los Eternos se ubica en Karp, la ciudad más grande que ha existido y existirá. Daenerys es sometida a unas visiones después de beber Sombra del Amanecer. En estas visiones puede ver la llamada Guerra de Cinco Reyes ocurriendo en Westeros y también qué camino tomará dicho enfrentamiento. El libro nos describe cómo todo se conecta, por ejemplo, Catelyn viendo la corona de Torren Stark siendo llevada por su hijo y más adelante Daenerys tendrá una visión de la boda roja que ocurrirá mucho después, aludiendo a lo que será la habilidad del Cuervo de Tres Ojos de conocer acontecimientos, pasados, futuros y todo lo que está ocurriendo a muchos kilómetros. Estas descripciones complejas me parece que sirvieron de inspiración para lo que fue el final de la serie de televisión, lo que me animó a hacer este video. Ya que Drogon quemando el corazón de los Eternos después de que Daenerys recibe una profecía que será traicionada tres veces. Como una descripción poética de las tres cabezas del dragón, Drogon termina por quemar el corazón de hielo de los Eternos como lo hará con el Trono de Hierro. Es por eso que quiero explorar cómo se conecta esto con lo que estamos viendo en la casa del dragón de una forma seria. Así que te invito a disfrutar de este video. El sueño puede ser elusivo en este lugar. ¿Qué sabes tú de mi sueño? Harrenhal fue maldecido desde que se puso la primera piedra. Tuve sueños terribles anoche. ¡Sueños terribles! No pude dormir hasta que el sol brillaba y las aves cantaban. El Desierto Rojo es el principal aliado de la llamada ciudad más grande que ha existido y existirá. Kart es el vínculo o el equilibrio entre el avaricioso oeste donde está Westeros y la corona y el místico este. El Desierto Rojo no es un simple lugar geográfico. Representa donde se encuentra Daenerys con sus tres dragones recién nacidos. Los tres huevos valían más que rubíes, decirá Yorah. Tres dragones vivos, uff, valdrán mucho. Cualquiera querrá hacerse con ellos. Los dos Raki le han dicho a la Khaleesi que el negro, llamado Drogon, es el mismísimo Valerion renacido. Con ese contexto es que llegamos a esta ciudad de Kart protegida por grandes muros y este desierto del jardín de huesos. Así se llama también el episodio de la serie donde Khaleesi llega a este sitio. Acá existe la Torre de los Eternos que se ve en la intro. Ellos se encuentran bebiendo el ocaso de la mañana o el ocaso de la tarde. Lo que yo creo que significa este nombre es que tanto la tarde como el amanecer tienen los mismos colores. Es una letra también de un opening de Shingeki. Ahora, esta torre está rodeada por los árboles de los cuales se produce esta bebida que tiene poderes míticos. Lo cual me parece que se asemeja a los árboles arcianos, los cuales utiliza el cuervo de tres ojos para ver el pasado, presente y futuro y conocer absolutamente todo. Siendo uno de esos pequeños puntos de trama que son súper importantes. En este gran desierto, estos árboles dan este brebaje o este elixir que altera las mentes de los magos de Kart. Es así como el libro nos ofrece unas descripciones bastante importantes acerca de lo que es Daenerys, su futuro y lo que sería posiblemente el desarrollo del último libro de la saga de George R. R. Martin. Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de lo que representan los Eternos y estas visiones, muchos usuarios han comentado acerca de ellas y yo quiero implementar una nueva información que tiene que ver con los paralelos visuales que existen con Kart, con lo realizado con HBO y el específico final de Juego de Tronos. Quiero que compares las murallas de Kart con cuando Daenerys llega a King's Landing y es recibida por Cersei. Kart hacía ver pequeña a la madre de dragones, pero cuando llega al final de la serie se ve que es imponente al igual que la estructura. Incluso se ve más amenazante la Daenerys, ya no tan empequeñecida como en el desierto. Ambos planos hacen alusión a esta bebida porque vemos el amanecer y el atardecer de la Daenerys o al menos de su arco de desarrollo. Incluso el propio Tyrion Lannister, el cual es pequeñito, no se ve pequeño en comparación de esta muralla que protege a King's Landing, haciéndola ver en todo momento vulnerable. Y la única amenaza que tienen o lo único que tienen son los escorpiones, estas armas desarrolladas desde la época de la Danza de los Dragones para enfrentarlos. Tyrion en un principio falla en convencer a su hermana de que no lleve a cabo la guerra. Así como en un principio Daenerys es rechazada por los tres celos, cuales únicamente querían ver de forma morbosa a los dragones, pero los consideraban una mala inversión para su mundo. De hecho, este traficante de especias se burla bastante de la Madre de Dragones, argumentando que es una conquistadora como una verdadera Targaryen. Ella reclamará el Trono de Hierro por la fuerza y será obligada por Cersei, la cual tiene la moneda y prácticamente todo lo económico de su lado. A los únicos que les conviene la entrada de Daenerys a Karp es a Shadows from Daxus, que se quiere casar con ella y tener un dragón. Y a los eternos, a los brujos de Karp que sienten como su magia ha ido creciendo. Charo describía que ellos eran charlatanes, pero que su magia les ayudaba a ganarse el respeto. No hacían travesuras, sino que buscaban ganar el respeto del mundo con estas habilidades. Cersei la arrebata la vida a Missandei, la mano derecha de Daenerys, haciendo inevitable la masacre de King's Landing. El rey de las sedas no me apoyará por sus negocios con los Lannister, ofendería a su mejor cliente. Y el rey del cobre me ofrece solo un barco, bajo la condición de que me acueste con él. ¿Cree que me prostituiré solo por un barco? Yorah y Daenerys parecen ser las sombras de Rhaenyra y su tío Daemon por la diferencia de edad. Y es que los pavos reales dorados nos hacen alusión a lo que mencionaba Yorah acerca del precio de los dragones en el mundo. Piat Pi los ve como magia poderosa, a la cual se siente sumamente atraído. Así como la visión que dan los Doudraki, que se trata del mismísimo Valerion, el dragón de Aegon el Conquistador, vuelto a nacer. Kart siempre estuvo alejada de ese gran imperio creado por Aegon, siendo independiente de todo esto. En la serie existen tres dragones dorados. Viserion de Daenerys, Cyrax de Rhaenyra y Sunfire de Aegon II, el hijo de Viserys. Piat Pi, el mago que vemos en la serie, invita a Daenerys a la casa de los Eternos y a beber el brebaje especial del ocaso del amanecer o el ocaso del color, el cual le ha dejado los labios de esa forma. Los gemelos, o cuando se proyecta más de una vez, es una referencia importante. Las visiones de Daenerys. A continuación pondré un clip de una narración del canal de La Narrativa que quedó bastante buena y voy a limitar mis participaciones a aportar lo que yo considero conecta con la serie. Por lo tanto, vamos a ir con otra narración y te voy a poner el clip para que vayas y veas este excelente canal también. Al llegar al Palacio de Xaro, este le propone matrimonio a Daenerys. Lo que ella encuentra muy divertido, ya que ha encontrado a Xaro completamente desinteresado en los encantos de las mujeres. Y ahora le advierte a Daenerys que según las costumbres matrimoniales de Karp, Xaro estaría en su derecho de pedirle un dragón a Daenerys si se casan. Y Daenerys no podría legalmente negárselo. Sin saber a quién más recurrir en busca de ayuda para cruzar el mar estrecho, Daenerys decide acudir al Templo de los Hechiceros. Una vez de pie frente a la Casa de los Eternos, Seljora, Yogo y Ago le aconsejan que no debería entrar, pero Daenerys omite sus comentarios y da un paso adelante, donde Piat Pri ya la espera con ansias. El hechicero comenta que a partir de ese punto, Daenerys debe entrar al Templo sola y solo así podrá continuar. Piat Pri le dice que dentro del Templo solo debe tomar el camino hacia la derecha y solo deberá subir escaleras, sin desviarse de esa ruta. Piat Pri también le advierte a Daenerys que durante su caminata, ella tendrá algunas visiones, visiones de su pasado, futuro y algunos días que jamás existieron. Pero sobre todo, el hechicero le advierte que no haga caso de los llamados que hagan las personas de los cuartos adyacentes, pues podrían hacer que pierda el camino y le eviten llegar al cuarto donde tendrá una audiencia con los hechiceros de Card. Para comenzar, Daenerys debe beber un brebaje llamado La Sombra de la Tarde, el cual es usado por los hechiceros para abrir la mente y permitirles ver la verdad más allá de lo visible a simple vista. Se desconoce el detalle de los efectos de la Sombra de la Tarde, pero se sabe que los hechiceros han abusado de su uso por miles de años, haciendo que no solo sus labios se tornen de un color azul, sino cambiando por completo el color de su piel. Una vez dentro del templo, Daenerys tiene varias visiones extrañas y sabe que se encuentra bajo los efectos de una oscura hechicería. Aún así, se siente protegida por Drogon, quien la acompaña de cerca. Su primera visión es sobre una mujer desnuda, quien se encuentra en el piso y es violentada por cuatro hombres con cabeza de rata. En su segunda visión, Daenerys se encuentra en una gran habitación, donde una gran cantidad de cuerpos mutilados se encuentran acomodados como si de un festín se tratara. Estos cuerpos tienen tazas y tenedores en sus manos. Al final de la habitación, se encuentra un trono, en el cual está sentado un hombre con cabeza de lobo y una corona de hierro. En su mano sujeta firmemente una pata de cordero, como si se tratase de un cetro. En la visión número 3, Daenerys puede ver a Ser Willem Darry, su más antiguo protector, llevándola de la mano hacia la casa con la puerta roja de Braavos. En la visión número 4, un hombre viejo con un largo cabello plateado se sienta en un trono de grandes espinas y calaveras de dragón a su espalda. El hombre está gritando la frase, Dejadlo ser rey de las cenizas. En la visión número 5, Daenerys se encuentra con un hombre muy parecido a su hermano Viserys, pero de mayor estatura y de ojos más oscuros. El hombre se encuentra hablando con una mujer a quien le dice, Egon, que mejor nombre para un futuro rey. Él es el príncipe que fue prometido, y suya es la canción de hielo y fuego. Debe haber uno más, pues el dragón tiene tres cabezas. El hombre levanta un arpa y se pone a tocar una melodía. En la visión número 6, Piat Pri le dice a Daenerys que su visita ha terminado, y que debe seguirlo al jardín. En la visión número 7, Daenerys se encuentra en un gran salón con varias personas que ocultan sus rostros en pesadas gabardinas. Estas personas aclaman ser los eternos de Karp, quienes le dicen que han enviado el cometa rojo para guiarla hasta Karp, y que desean enseñarle el idioma secreto de la raza del dragón. Finalmente, Daenerys despierta de sus visiones, y se encuentra en una cámara con varias figuras oscuras postradas alrededor. Arriba de estas sombras, flota en el aire un corazón humano, azul y oscuro. Aparentemente, estos corazones flotantes son los verdaderos eternos de Karp. Daenerys empieza a escuchar las voces de los eternos en su cabeza, diciendo lo siguiente. Lo sabemos. La forma de las sombras. Mañanas aún no hechas. Bebe de la copa de hielo. Bebe de la copa de fuego. Madre de dragones. Hija de tres. Tres cabezas tiene el dragón. Tres fuegos debes encender. Uno por la vida. Uno por la muerte. Y uno por el amor. Tres monturas debes montar. Una hacia tu cama. Una hacia el miedo. Y una hacia el amor. Tres traiciones debes conocer. Una por sangre. Una por oro. Y una por amor. Hija de la muerte. Asesina de mentiras. Hija del fuego. Daenerys vuelve a tener un flashback de visiones. Las cuales empiezan a tornarse en una pesadilla con los eternos devorándola a mordidas. Es en ese momento donde Drogon incinera a uno de los corazones flotantes. Permitiendo que las visiones paren y que Daenerys pueda escapar. Pero dejando el palacio de polvo en llamas. La destrucción del palacio de polvo hace que los habitantes de Karp se vuelvan en contra de Daenerys. Zaro advierte a Daenerys que Piat Pree está reuniendo hechiceros en su contra. Y después de que ella se niega una vez más a casarse con él. Sugiere que debería abandonar Karp. Ofrece darle barcos a cambio de un dragón. Y cuando Daenerys vuelve a negarse. Insiste en que abandone su palacio. La primera visión o la interpretación de ella al gusto de muchos la vemos hasta el segundo episodio de la cuarta temporada. En donde Joffrey hace una parodia de la guerra de los cinco reyes. Representa exactamente lo mismo con estos enanos con cabezas de rata. Violentando sexualmente a una mujer. Comiendo de sus pezones hasta arrancárselos. Por entonces Daenerys estaba amamantando a los dragones. Otro elemento que no se ve en la serie. Que ella les amamantaba directamente de sus pechos. Por lo tanto los enanos les arrancaban estas partes del cuerpo a la mujer. Y también pues se encargaban de violentarla. Acá en la guerra de cinco reyes. Se fusiona otro tema con las visiones de Daenerys. Que es la muerte de Robb Stark. El rey en el norte. Como te dije al principio del video. En el libro todavía no había pasado nada de eso. Pero ya estaba cercano a ocurrir. Sin embargo ya se había revelado la corona. O la supuesta corona parecida a la de Torren Stark. Daenerys en su visión. Ve esta misma corona puesta en la cabeza del lobo de Robb Stark. Siendo ese terrible augurio de lo que sería la boda roja. Así como todos los platos y la sangre de los invitados. En relación a todos los abanderados importantes. Que fueron asesinados. Ya que los Bolton y los Karstak. Es decir los parientes de sangre de los Stark. Participaron en esta terrible traición. Un elemento importante que se agregó en la serie. Fue lo ocurrido con Talisha. El hijo de Robb Stark. Con esta enfermera. En los libros aparentemente eso no ocurre. Sin embargo yo la primera vez que vi la serie. Lo conecté con lo ocurrido con Daenerys. Y su hijo. Ya que la bruja de sangre. Que hace pues este hechizo. Para traer de vuelta a Khal Drogo. También termina provocando la muerte de el neonato. De la Daenerys. Provocando así que produzca leche de sus pechos. Para los dragones. Dos elementos que pues se conectan de manera disimulada. Por lo tanto yo creo que la serie. Tiene su propio ritmo. Para entregar los mensajes. Con respecto a esto. Bran Stark hace un comentario interesante. Que también puede relacionarse. Con sangre y queso. Y que adelantaba la venganza de Arya. Hacia Walder Frey. ¿Conocen la del cocinero Rata? No. ¿Quién era? Solo un cocinero de la guardia nocturna. Estaba molesto con el rey por algo. No lo recuerdo. Cuando el rey visitaba el fuerte nocturno. El cocinero mató al hijo del rey. Y lo cocinó en un gran pie. Con cebollas, zanahorias, hongos y tocino. Esa noche. Le sirvió el pie al rey. A quien le gustó tanto el sabor de su hijo que... Pidió una segunda rebanada. Los dioses convirtieron al cocinero en una rata blanca gigante. Que solo podía comerse a sus crías. Ha merodeado el fuerte nocturno desde entonces. Devorando a sus propios bebés. Pero sin importar que haga. Siempre tiene hambre. Si los dioses convirtieran a cada asesino en una rata blanca gigante. No fue por el asesinato que los dioses maldijeron al cocinero. O por servirle al rey a su hijo en un pie. Mató a un invitado bajo su techo. Eso es lo que los dioses no pueden perdonar. Continuando con las visiones. Hay elementos que me hacen conectar la habilidad de Bran y sus escenas. Con lo ocurrido en esta casa de los eternos. En este caso con la parte que dice. Y días que no fueron. Dany nunca conoció a su hermano Rhaegar Targaryen. Únicamente a través de las historias de Sir Varys Tan Selmy. En su visión de la casa de los eternos. Daenerys conoce finalmente el rostro de su hermano. El cual describe como similar al de Viserys. Este se encuentra en el nacimiento de su segundo hijo con Elia Martell. Argumentando que el dragón tiene tres cabezas. Llamándolo Aegon. Este acontecimiento dio origen. O fue lo que explotó el nacimiento de Jon Snow. Elia Martell ya no podía darle esa tercer cabeza. Y es por eso que Rhaegar al secuestrar a Lyanna. Explotó la rebelión de Robert. En la torre de la alegría. Bran se encuentra con el momento. En el que su padre ha ayudado por Howard Reed. Derrota a Sir Arthur Dane. Para llegar hasta la cima de la torre. Y encontrarse a su hermana Lyanna. Falleciendo después de dar a luz. No sin antes revelarle a su hermano. El secreto que cargará toda su vida. Aegon Targaryen. Quien sería conocido como el bastardo de Ned Stark. Jon Snow. Siendo así el final de la sexta temporada. En los Blu-rays de la serie. Se nos cuenta una historia por parte de Meryl Reed. La hija de Howard Reed. El cual acudió a presenciar el gran torneo de Harrenhal. En el que el príncipe Rhaegar. Se fue con Lyanna Stark. En el gran salón de este castillo embrujado. Describe detalladamente la triste melodía. Que tocaba el príncipe Targaryen. Que hacía llorar a quien la escuchase. Cerca de ahí se encontraba un alegre Robert Baratheon. Girando por la pista de baile totalmente ebrio. Ambos se enfrentarían en el campo de batalla. Y el vino parece ser la sangre del príncipe. Una misteriosa mujer de nombre Lady Ashardane. La hermana de la espada de la mañana. Sir Arthur Dane. Rondaba por esos salones. Con sus míticos ojos morados. Siendo quizás esa melodía que tocaba para el príncipe que fue prometido. O cuando declaraba que necesitaba esa tercer cabeza cuando nacía Aegon. Siendo ese el origen del nombre de Jon Snow. Siendo esa la misma melodía que escucha Daenerys cuando su hermano nombra a Aegon. Dejen los seis reyes entre las cenizas. Esa era la frase con la cual Daenerys conocía a su padre el rey Aerys II. Traicionado por Jaime Lannister durante el final de la rebelión de Robert. Él gritaba quemarlos a todos y ya tenía planeado destruir King's Landing con fuego salvaje. Según las palabras de Jaime, la mano que le traicionó. Él gritó quemarlos a todos hasta su último aliento mientras desfallecía. Ese castillo está más lisiado que yo, majestad. Llevará a Daemon a la locura si intenta hacer uso de él. Está más allá de sus facultades. La mención de Daemon de tener miedo de los chícharos envenenados del cocinero de Harrenhal. Parece un simple chiste pero no lo es. Su padre murió envenenado. Así como lo explica Viserys cuando despide a Otto como mano del rey cinco días. Cinco días bastaron para que esta enfermedad de disentería se lleve a la mano del rey. Es decir, el padre de Viserys y Daemon. Y así Otto se ha nombrado la mano del nuevo rey. Siendo que para Viserys, él siempre se iba a escoger por encima de su rey. Lo que decía Rhaenys acerca de Daemon. Por lo tanto, acá Viserys nos enseña una idea que tanto Otto como Daemon mencionados por Lady Misaria pasan por encima de cualquiera sin importarles nada. Tienen la misma naturaleza. En la pesadilla de Daemon donde entra la sala del trono, vemos a Viserys o la estatua de Viserys como mirándolo omniscientemente. La paleta de colores nos recuerda a cuando Viserys se entera que Daemon ha llevado a su hija a una casa de placer y también lo quiere enviar lejos. En ese momento, Daemon argumenta que quiere casarse por Rhaenyra. Aunque quizás no por un amor sincero, sino por recuperar su herencia perdida. Mientras eso ocurre, en frente de un árbol arciano es que Rhaenyra jura que aún es doncella, que aún es virgen. Cuando esto es una mentira ya que la ha perdido con Sir Criston Cole. Quien aparentemente le gustaba mucho a su mejor amiga Alicent. Generando así esta gran ruptura cuando ella también se fue con Daemon. Las gotas de lluvia le enseñan a Daemon lo que decía el señor Strong. Que era difícil hacer un incendio en ese lugar como el que mató a Sir Harwin y Sir Lionel. Siendo este el inicio de las visiones de Daemon y lo que conecta, para mi gusto, con el personaje de Daenerys y la casa de los eternos. Esto inicia con un paralelo con cuando Arric y Erik se enfrentaron en la habitación de Rhaenyra. Obligando a que Daemon deambule como un sonámbulo. Y es que su cama está hecha de árboles arcianos cortados del cuervo. Lo cual según la parienta del cuervo es lo que provoca esta primera visión. En la cual el príncipe Daemon puede ver a la princesa Rhaenyra como el del elte del reino. Ella está intentando remediar las acciones de Daemon intentando coser el cuello de Yahaerys. Mandado a asesinar por accidente por él. El que la princesa esté cosiendo la cabeza del príncipe o su cuello. Es donde precisamente se conecta el siguiente sueño que vimos hasta el otro capítulo. Que es Daemon en el salón del trono de hierro como un paralelo a la primera escena de Rhaenyra en este lugar. Ambos como intercambiando lugares y hablando en valyrio. Y es que como habíamos dicho ellos se comunicaban bastante en esta lengua antigua. Y siendo ese el momento en el que Daemon le explicaba a su sobrina acerca de su perra de bronce. Es decir su esposa y que el matrimonio es un acuerdo político sin importancia. Ella puede hacer lo que quiera una vez casada. Como finalmente lo hizo con Sir Harwin. Recordando como los Strongs son los dueños ahora del castillo de Harrenhal. Acá Daemon enseña a no intentar entender a Rhaenyra y sus sentimientos y simplemente le arranca la cabeza. Esto corresponde al diálogo que le dice la joven princesa mencionando que siempre yendo y viniendo. Y ella tiene que limpiar después incluso su propia sangre. Lo cual es bastante fuerte. ¿Quién limpiará la sangre de Daemon? Pues bueno aparentemente Alice Ríos tiene la respuesta. Mencionándole al príncipe canalla que morirá en ese castillo de Harrenhal. Y es que ahora tenemos una nueva cabeza que añadir a esta que está costurando Rhaenyra junto a la suya. Que es la de la dragona Maelys. Como podemos ver es exhibida en Desembarco del Rey. Después que es asesinada por Veigar. El dragón de su hija. Bueno el dragón de la hija de Rhaenys. Al ver el trailer solo pensé como algo tan pequeño como Daemon mandando a cortar la cabeza de un pequeño niño. Terminó en la gran cabeza de la dragona Maelys. Una de las más antiguas y que ya había participado en combate. Daemon comienza a tener alucinaciones despierto. Las alucinaciones son diferentes de las visiones. Las visiones es como lo que tuvo ver a Rhaenyra de joven. Y las alucinaciones es cuando ve lo que está en la realidad pero distinto. En este caso ve a su esposa fallecida Lena. Lena murió por el fuego de Veigar también. Como lo hizo Rhaenys. Son dos elementos muy curiosos. Ya que pues este dragón protagonizará más adelante la batalla en Rookrest. Así que ella como jinete de Veigar me parece que representa ese sexto sentido. Como explicaba Viserys en el primer capítulo. El hecho de creer que ellos controlan a los dragones es una ilusión. Los dragones son fuegos hecho carne. Es por eso que él quería evitar que vayan a la guerra como lo hará este dragón que irá a la guerra. La segunda visión de Daemon hace que él cambie de lugar con uno de los gemelos a Rick y Eric. Que acaban de morir o bueno murieron la noche anterior. Daemon persigue por los pasillos de Harrenhal a quien parece ser su sobrino Eamon. La escena está planteada de la misma forma que cuando el gemelo del bando de los verdes se infiltra haciéndose pasar por su hermano Eva en búsqueda de la princesa. También el destino de ambos gemelos muriendo juntos tiene bastante que ver con lo que le espera a Daemon. Quien se encuentra con su propio rostro cuando el que parecía ser Eamon voltea. No conocemos nuestro final pero nuestro final nos conoce a nosotros. Por lo que seguramente este sueño representa como Daemon interpretó la noticia de lo ocurrido en la habitación de Rhaenyra justo después que él la dejó. El árbol se encargó de otorgarle este conocimiento o esta noticia. Es así como llegamos a Alice Ríos la cual está preparando una bebida y le explica como Harrenhal está maldito al príncipe Daemon. Argumentando que cuando Harren el negro lo construyó utilizó a los árboles arcianos es decir los del cuervo de tres ojos. Como mencionamos al principio del video en Kart habían unos árboles que utilizaban los magos para hacer una bebida. La cual yo creo es una bebida similar a la que Alice está produciendo ya que menciona a los árboles. No sé de qué bebida esté hecho esto pero posiblemente provoque un efecto similar a la de sombra de la tarde o sombra de la mañana. Y pues bueno hasta acá ha llegado mi informe mientras llevamos cuatro capítulos de La Casa del Dragón. Y pues quería relacionar estos conceptos ya que la serie de Juego de Tronos me encanta. La segunda temporada nos lleva también a Harrenhal a través del personaje de Arya, Gendry y Hot Pie. Yo creo que todos los fans de Juego de Tronos recordarán con mucho cariño esta segunda temporada y sobre todo las interacciones que tiene Arya haciéndose pasar por un niño. O sea primero que nada ese detalle como de hacerse pasar por un niño Stark como sería su hermano Bran que no puede caminar y está en otro sitio. Conecta muchos pequeños detalles también en lo que es la obra de Juego de Tronos. De igual manera algo que yo no sabía es que Benioff y D.B. Weiss se inventaron las interacciones de Arya con Sir Tywin Lannister. Lo cual me parecía uff extraordinario. Hasta hoy día volver a ver la segunda temporada con Card, La Casa de los Eternos, Harrenhal. Como Arya está ahí y sobre todo como aparece Jaqen Hagar y los hombres sin rostro. Una trama que me encanta es cuando Jaqen le dice a Arya que tiene que devolverle tres vidas al dios rojo y él tiene que pagar sus deudas vestido con una armadura Lannister. Acá Arya pues va poco a poco ayudando a sus amigos Gendry y Hot Pie utilizando estos nombres a su favor y también intentando ayudar a su hermano Robb Stark antes que perezca en la boda roja. Por lo tanto esta subtrama es excelente. Vemos a Harrenhal como un lugar pues muy místico con Jaqen Hagar y los nombres etc. Y pues bueno esta ha sido toda mi participación en este video. Suscríbete y coméntame algo que te haya gustado y por favor ayúdame si te gusta este material porque Youtube lo deja en Shadowbank y estancado.